Bueno, buenas tardes. La siguiente presentación es para invitarlos a participar de la consulta pública relacionada con el proyecto que comentaba Len, que está llevando adelante el NRO. En este marco, los REIRS, o Registros Regionales de Internet, acordaron facilitar la identificación de las métricas asociadas a los registros de números de Internet. Y se nos encargó a los equipos de registro de cada REIR desarrollar un set inicial de métricas que pudiera ser sometido a la comunidad para consulta. Hoy, el alcance lo voy a pasar y ahora vuelvo. Un monitor ahí. ¿Ahí? ¿Mejor? Bien. Acá abajo. Ok. Gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de cómo se dio el proceso primero. Esto lo comenzamos a trabajar a fines del año pasado con la identificación de riesgos. Entendimos que antes de definir indicadores, queríamos ver cuáles eran los riesgos asociados a la exactitud del registro de Internet. Para luego sí pasar a definir los indicadores, que fue lo que estuvimos haciendo esta primera mitad del año, que nos permitan mitigar o prevenir estos riesgos. Hoy estamos en una etapa que es de consulta a la comunidad que va a durar aproximadamente tres meses y esperamos entregar un documento final en 2018. La consulta a la comunidad, que es lo importante y el anuncio que queremos hacer, se encuentra disponible en la web del NRO para comentario público. Van a quedar los enlaces en el sitio del evento con la presentación. La idea es que comenten sobre el enfoque, sobre la matriz de mediciones que estamos proponiendo. Yo no voy a entrar a detalle de la propuesta ahora porque hay mucha información, digo, llevaría mucho tiempo revisarla. La idea es que cada uno entre, revisen el enfoque, la matriz de mediciones y otras cosas que no están ahí como la frecuencia con la que vamos a medir, dónde publicar resultados y que lo discutamos todos juntos los próximos tres meses hasta el 12 de diciembre. Hay una lista a la que se pueden suscribir en la página del NRO a través de la cual se va a llevar la consulta. Y bueno, en la página que es esta están todos los documentos para que los puedan revisar. Ahora sí, volviendo un poquito atrás a lo que es el alcance, estamos incluyendo en el documento o la propuesta todos los recursos que son administrados por los RIRS, lo único que se está excluyendo es lo que está reservado por AIANA para la comunidad técnica, propósitos especiales o delegaciones futuras. Y solamente un último comentario que tiene que ver con... Con lo que van a encontrar cuando vean la propuesta es que los indicadores los agrupamos en tres grupos en función de cualidades que creemos que hacen a lo que es la exactitud de la información. Estos grupos son relacionados con información exhaustiva, información correcta e información actualizada. Todos los indicadores van a estar dentro de esos subgrupos. Esta es la matriz que es parte del documento que van a encontrar. Obviamente no se ve demasiado. Pero bueno, la idea es invitarlos a participar y estar en contacto a través de la lista de estos meses para que después podamos incorporar el feedback al documento y elaborar una versión final para el año que viene. De mi parte eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, gracias. Consulta para Alfredo. Gracias Alfredo. Aplausos.